La disposición del juez estadounidense Lewis Kaplan de ordenar a las empresas Microsoft, Google y Yahoo proporcionar información a Chevron de 100 cuentas electrónicas y direcciones IP correspondientes a personas que participaron en el proceso judicial en contra de la multinacional. Es una pieza más en el rompecabezas que demuestra el poder estadounidense. Así lo explica Alexis Ponce, experto en derechos humanos. Tiene el mismo sabor amargo del programa Prisma de espionaje mundial denunciado por el contratista Edward Snowden sobre la Agencia de Seguridad Nacional. Acción que para Juan Pablo Sainz, abogado de las comunidades afectadas, es una transgresión a los derechos humanos. Es peligrosa porque siento un precedente que es en realidad terrible. Para Ponce las salidas que Sudamérica cuente con su propio tribunal, que enfrente a las transnacionales que intenten vulnerar los derechos humanos. Porque no hacen nada los países del mundo que están siendo cuestionados y atacados por este programa Prisma y por estas decisiones, cuando siguen todos utilizando la plataforma Microsoft. Pero la inconformidad con el accionar de la multinacional no solo se evidencia en activistas ecuatorianos, sino también con extranjeros. Por ejemplo, por el grupo Toxic Sport, el que protestó días atrás en una carrera ciclista que fue auspiciada por Chevron. Los manifestantes entregaron a los presentes botellas de plástico, que contenían un líquido negro parecido al petróleo. El objetivo era denunciar públicamente el daño ambiental que causó en la Amazonía ecuatoriana Texaco. Olga Velasco, Ecuador TV, su televisión pública.